Durante los días 24 y 25 de agosto se llevó a cabo en el Polideportivo Municipal Cristo Fermancilla de Puerto Natales los partidos clasificatorios para la final regional varones sub-14 para los Juegos Escolares 2022. Las tres comunas que llegaron a esta etapa de clasificación fueron los representantes del Colegio Miguel de Cervantes de Punta Arenas, Escuela Bernardo Higgins de Porvenir y Liceo Gabriela Mistral de Puerto Natales. En el primer partido y por sorteo se enfrentaron los equipos de Porvenir versus Puerto Natales, ganando el Liceo Gabriela Mistral por 5 goles a 2. Así obtuvo el elenco local sus primeros tres puntos. El día jueves 25 de agosto a las 9 horas se midieron los equipos de Punta Arenas versus Puerto Natales. El resultado fue 3 a 0 a favor de Puerto Natales, convirtiéndolo en el claro vencedor de esta contienda, ubicándolo en el primer lugar con seis puntos. La definición del segundo y tercer lugar se realizó en el transcurso de la tarde, donde los representantes de Punta Arenas obtuvieron el segundo lugar con una ventaja de 5 a 2 con Porvenir. Consultada la primera autoridad comunal, Antonieto Yerzo Alvarado, sobre la jornada deportiva, señaló que como comuna estamos muy contentas y contentos porque nuestros pequeños son grandes deportistas. Quiero reconocer el gran trabajo que se ha hecho tanto en las asociaciones de fútbol y todos aquellos quienes han permitido y facilitado que nuestros estudiantes en distintas disciplinas deportivas puedan tener una destacada participación. No cabe la menor duda que vamos a estar muy bien representados en los Juegos Escolares y en los de la Araucanía. En tanto, Iván Andrade Muñoz, sobre el evento, indicó que está muy satisfecho porque las tres comunas grandes de la región participaron de este encuentro. Se nota que paulatinamente estamos volviendo a la normalidad y dejando a la pandemia de lado. Tenemos estudiantes que están compitiendo muy bien y ya tenemos un representante de la región que esperamos desempeñe un buen papel en el Nacional de Futsal, que en el mes de octubre se realizará en la región de Atacama.